¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Scrapameo. Yo soy Maylen y hoy vamos a hacer un álbum con lomo shaker. Pues este es el álbum que vamos a hacer. Como veis tiene el lomo shaker, ¿vale? Fui a un pueblito de playa que se llama Cadaqués y recogí arena de allí y bueno, se me ocurrió meterla aquí en el lomo, como podéis ver. Pues tenía muchas ganas de hacer un lomo shaker porque la verdad es que nunca lo había hecho, así que bueno, lo he encuadernado con tela, le hemos hecho este lomo especial y he utilizado la colección Sea Time de Cora Projects que me venía como anillo al dedo ya que es toda azul y las ilustraciones pues son iguales al pueblo de Cadaqués. Y bueno, nada más, ya veréis que es súper fácil de hacer, espero que os animéis a hacerlo. Si es así, recordad etiquetarnos en Instagram que nos encanta ver los proyectos que hacéis con nuestros tutoriales y además así podemos compartirlos. Y bueno, nada más, si te ha gustado el vídeo como siempre regálame un like para que yo lo sepa y no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo. Pasamos al escritorio y nos ponemos con el tutorial. Bueno, pues vamos a empezar con la estructura exterior. Estas son las piezas que vamos a necesitar para hacer el álbum. La tapa, la contraportada y el lomo. O sea, deja dobles medidas, tanto en pulgadas como traducido abajo en centímetros. Esto vamos a encuadernarlo con tela. Esta es una tela muy finita que se adhiere súper bien con pegamento, ¿vale? Así que simplemente voy a colocarlo encima procurando que entre pieza de cartón y pieza queden aproximadamente 4 milímetros de distancia. Y luego pues simplemente a ojo tenemos que calcular que alrededor del cartón quede pues aproximadamente una pulgada de tela para poder encuadernar con facilidad. En centímetros serían unos 2-3 centímetros. Pues en este caso vamos a utilizar pegamento para encuadernar. Utilizaré el taquiglue que os lo recomiendo un montón porque se adhiere súper bien a la tela. Y bueno, como veis en pantalla pongo un poco de pegamento y me ayudo con el pincel para que esté totalmente repartido y que luego cuando encuadernemos en la tela se vea todo lisito y no aparezcan burbujas. Así que simplemente pues lo pegamos, nos ayudamos de la plegadera siempre dejando el espacio alrededor para poder encuadernar y a continuación cuando pongamos la siguiente pieza pues recordar dejar unos 4 milímetros de distancia. Yo le echo un poquillo a ojo pero vosotros os podéis marcar el camino con la regla, es decir, antes de pegar poner la regla por encima de las piezas y hacer una marca con el lápiz y así sabéis perfectamente dónde tenéis que pegar. Bueno, esto lo vamos a encuadernar como hacemos con el papel que es cortar las esquinas en cuña como hacemos siempre siempre dejando un margen y no cortando a ras del cartón porque luego se nos vería la esquina del cartón. Así que de momento vamos a hacerlo igual que el papel que es empezamos por arriba, lo esparcimos bien con el pincel y ayudándonos de la plegadera vamos pegando la tela al cartón recordar pegar también las partes de los hendidos entre pieza de cartón y aquí es mi pieza de cartón Bueno, esta parte sí que es un poquito diferente a cuando encuadernamos con papel normalmente hacemos la hendidura con el dedo y entonces encuadernamos los laterales pero siendo tela como no se aguanta pues vamos a poner un poquito de pegamento y presionamos hacia adentro las esquinitas para pegarlas hacia adentro y entonces ya lo tendremos preparado para encuadernar los laterales y que se nos queden las esquinitas escondidas. Gracias por ver el video Bueno, pues esto ya lo tenemos listo ha sido súper fácil encuadernar con esta tela y a continuación lo que vamos a hacer es ponernos manos a la obra con el lomo shaker A continuación necesitamos una pieza que sea igual a la del lomo que hemos cortado para hacer el alba que recuerdo que de ancho eran 2 pulgadas y media y de alto 4 pulgadas y un cuarto y en centímetros eran 6,3 por 10,7 Para cortar el cartón, como siempre os cuento yo lo hago con la cizalla simplemente cambio mi cuchilla por una vieja que la tengo marcada con un washi tape para no equivocarme coloco el cartón en la medida paso la cizalla y le doy la vuelta al cartón y bueno, pues a esta pieza de cartón hay que hacerle una ventanita yo me he ayudado con el mat de corte y he marcado cada 1 centímetro por todos los lados del cartón ¿vale? 1 centímetro son 2 cuadraditos del mat de corte Estas marquitas tenemos que unirlas con la regla una vez las tengamos unidas pues vamos a recortar esta ventanita con el cúter como a veces os digo, para estos casos que hay que utilizar el cúter os recomiendo una regla metálica como la mía ya que nos estropean y nos permiten pasar el cúter con facilidad sin romper la regla pues a continuación tenemos que crear una pieza totalmente igual así que lo que hago es cortar una pieza otra pieza de las mismas medidas ¿vale? del lomo colocar encima nuestra ventanita y hacer una marca y así pues nos ahorramos un poquito de tiempo en la segunda pieza ya que ya tenemos las medidas y la ventanita hecha y ya tendríamos las dos piezas iguales que necesitamos para nuestro shape así que en un principio cuando vayáis a empezar el álbum tener en cuenta que la pieza del lomo del principio la vamos a necesitar 3 veces bueno pues estas piezas las vamos a encuadernar con la misma tela de antes ¿de acuerdo? pues lo que hago es colocar el cartón encima de la tela y dejando aproximadamente 1 centímetro por cada lado corto la tela a esa medida ¿qué pasa? que en este caso vamos a encuadernar una pieza encima de la otra y si el cartón mide 2 milímetros pues ahora el grosor va a ser de 4 milímetros porque serán dos piezas y además tener en cuenta que hay que encuadernar pero sin pasarnos mucho porque hay una ventanita entonces tiene que quedar la tela pegada justo al cartón ahora tenemos que crear una pieza de acetato así que simplemente colocamos nuestra pieza de cartón encima de un acetato y marcamos para cortar como hacemos siempre con la cizalla el acetato se corta perfectamente bueno para que nos entendamos la primera ventanita de cartón va a ser solo un marquito y la segunda va a ser el shaker en sí ¿de acuerdo? así que lo que vamos a hacer ahora es encuadernar la ventanita solo por dentro ¿vale? desde las esquinas hacia adentro hacemos una marquita aproximadamente de un centímetro a ojo ¿vale? no hace falta tampoco medir y unimos estas marquitas esta unión que hemos creado es por donde nosotros tenemos que cortar así que cortamos estas marquitas como veis en el vídeo y además con la tijera tenemos que cortar las marquitas diagonales esto es simplemente para encuadernar nuestra pieza de cartón también lo voy a hacer con tacky glue y no lo estoy pegando por el lado que he dibujado con el lápiz porque esta tela aunque parezca igual de un lado o de otro en realidad no es igual tiene un derecho y un revés así que bueno depende de la tela que vosotros utilicéis ¿vale? así que tal y como lo veis coloco un poquito de pegamento con la plegadera me voy ayudando a encuadernar solo por la parte interior aquí pues aprovecho para ajustar la medida de la tela que necesito para encuadernar ya veis que si me queda muy larga pues se me va a pasar y se me va a ver por la ventanita bueno pues ahora toca colocar el acetato así que simplemente pongo cinta de doble cara encima de nuestra ventanita y coloco el acetato muy bien pues encima del acetato vamos a volver a colocar cinta de doble cara y añadir la segunda pieza de cartón así que el orden sería tela, ventanita, cinta de doble cara, acetato, cinta de doble cara, ventanita y ahora sí ya que tenemos las dos piezas juntas y tenemos el sándwich con el acetato ya podemos encuadernar todo juntito con la tela y bueno pues para encuadernar este sándwich vamos a hacerlo prácticamente como antes que es pegar un lado y el lado contrario es decir arriba y abajo y luego nos ocupamos de las esquinitas para que queden escondidas y cuando ya tengamos las esquinitas pegadas entonces hacemos los laterales bueno pues ahora lo que nos falta es una tapita para acabar nuestro shaker y que sea el fondo de nuestro shaker ¿vale? yo he escogido este papel que es de la colección que voy a usar Sea Time de Cora y lo que va a contener mi shaker es arena que me traje de cada ques que es del sitio que van a ser las fotos de mi álbum así que me cogí arena de allí ya pensando en el shaker del álbum no lo voy a hacer con cinta de doble cara porque tenía miedo que se me pegase como los granitos de arena a la cinta así que con cuidado lo he hecho también con el taquiblu y bueno antes de darle la vuelta al shaker me he esperado un ratito para que se secase bien no vaya a ser que a veces no se pegue bien la cartolina yo gire el shaker y caiga la arena así que bueno después de esperar me le doy la vuelta y la verdad es que me encanta como queda el efecto de la arena me parece brutal y ya veis que utilizando la misma tela pues queda como muy homogéneo con el álbum bueno pues esto lo vamos a dejar a un lado como todavía hay que hacerle muchas cosas al álbum y encuadernos en el interior no queremos que se nos rompa el shaker por lo tanto lo dejamos y será lo último que pegaremos ahora nos tenemos que poner manos a la obra con la portada del álbum como hemos creado un poquito de altura con el lomo tenemos que igualar en la tapa y además que poniéndole papel decorado a la tapa siendo de tela que hubiese quedado un poco raro así que he optado por coger una pieza un poco más pequeña que la tapa del álbum y encuadernarla con un papel que me guste la pieza que necesito para la tapa va a ser la misma medida de antes pero quitándole un cuarto de pulgada y bueno he escogido este papel de la puerta en horizontal que me encanta que me viene perfecto para este álbum y nada encuadernamos como hacemos con normalidad recordar siempre cortar en cuña sin cortar a ras del cartón encuadernar siempre por un lado y luego por el lado opuesto y lo que os digo a veces que es marcar con la plegadera a ras del cartón para que el papel ya tenga el pliegue y bueno ya que se trata de papel he utilizado cinta de doble cara ayudándome con la plegadera y todo ha quedado perfecto y bueno ya que se trata de papel he utilizado cinta de doble cara esto pues no hace falta encuadernarlo por dentro porque va a ir pegado a la tapa del álbum eso sí vamos a hacerle un detalle muy bonito yo he escogido cartulina plateada y con mi cizalla voy a cortar unas tiras de 2 milímetros 2 milímetros que es el grosor del lomo esto va a ir todo alrededor de esta tapa así que vamos a cubrir todo el margen de alrededor con estas tiras plateadas y va a quedar súper bonito así que he cortado unas cuantas tiras y con el pegamento Tombo Mono Aqua ya se adhiere perfectamente esta cartulina al papel la verdad es que es un detalle muy bonito que le da un toque especial y el plateado nos combina mucho con estos colores no sé si se apreciará mucho en cámara pero en directo queda chulísimo y bueno esto tampoco vamos a adherirlo al álbum todavía nos lo vamos a guardar igual que el lomo ¿vale? bueno a continuación vamos a ponernos con la estructura interior del álbum vamos a hacer una encuadernación en espina y por si acaso algunas de vosotros no la habéis hecho nunca necesitáis entenderla o alguien no la tiene muy claro he hecho aquí un croquis de colores que os lo voy a explicar para que entendáis bien cómo funciona esto de la espina ¿vale? si ya sabéis cómo funciona pues simplemente con las medidas os podéis saltar este cacho de vídeo os dejo las medidas tanto en pulgadas como en centímetros en pantalla de la pieza que necesitamos para hacer la espina pues mirad para que nos entendamos rápidamente todo lo que está en rosa son las montañitas que van a ir pegadas para añadir nuestras páginas ¿de acuerdo? todo lo que está en verde es la separación entre página y página y lo que está en amarillo son las alas que es lo que hace que podamos adherir la espina a nuestro álbum esto va pegado a la tapa y contraportada ¿vale? es lo que tiene que sobrar por los lados vale pues empezando desde el principio tenemos las tres cuartos de pulgada de la ala luego tenemos que dejar un cuarto de pulgada y luego empiezan lo que serían las páginas que están rosa que también lo tenéis en pantalla me diría media pulgada así que ahora vais a ver cómo lo hago yo en mi tabla de plegado y empezamos a hacer las marcas que hemos visto en el croquis empezamos con la ala tres cuartos de pulgada luego un cuarto de pulgada que sería la separación que hay que dejar antes de empezar las páginas y empezamos media pulgada y media pulgada que es la primera montañita que será una página estas dos medias pulgadas irán pegadas luego un cuarto de pulgada de separación y vamos con la siguiente página hasta que cumplimos ocho páginas es decir que lo rosa que es media pulgada y media pulgada se repite ocho veces dejamos nuestra separación igual que desde el principio que es un cuarto de pulgada entonces los tres cuartos de pulgada que serían la siguiente ala con estas medidas que os he dado de la pieza de cartulina os tendría que dar perfecto a mí me sobra un poquito por eso lo corto porque mi pieza de cartón media 12 pulgadas que es el ancho de un papel de scrap entonces pues lo que me ha sobrado lo he cortado y bueno esto hay que empezar a plegarlo ¿vale? lo que hay que hacer es simplemente que las montañitas una tiene que subir y la otra tiene que bajar y entre medio de estas montañitas tenemos que dejar el cuarto de pulgada ahora vais a ir viendo en el vídeo como lo voy plegando es facilísimo en realidad simplemente hay que intentarlo ¿vale? ir practicando hasta que sale y una vez que lo entendéis ya está y bueno ¿cómo pegamos esto? a veces lo hago con cinta de doble cara pero en este caso quería también seguir con el taquiglue que como todo pegamento te deja margen para mover y no pegas a la primera así que simplemente hay que añadir pegamento en uno de los dos lados de la montañita de los de media pulgada y pegar con paciencia pegamos yo me voy ayudando con clips y luego el cuarto de pulgada y las alas se quedan libres solo hay que pegar las montañitas ¿vale? y bueno como lo vais viendo me voy ayudando con los clips sí que es un poquito más lento que hacerlo con cinta de doble cara pero bueno también te deja margen para equivocarte digamos y nada tenéis que ir vigilando que os quede bien recto sobre todo muy lisita la parte de abajo que es la que va adherida al lomo y bueno esto lo hemos hecho porque yo quería hacer ocho páginas y estas son las ocho páginas que hemos conseguido las ocho montañitas pegaditas ¿vale? espero que hayáis entendido bien esto de la espina las que no lo habíais hecho si tenéis alguna duda por favor dejádmelo en comentarios ¿vale? estaré encantada de de resolver vuestras dudas vamos a encuadernar la parte interior del álbum pues he seguido con el papel del lomo que utilizamos antes y simplemente como hago siempre a ojo coloco el papel y veo cuánto necesito para pegar de un lado y del otro solo tened en cuenta que alrededor quede un poquito de margen y que no esté pegado a ras de de la tapa de contraportal que se vea un poquito de tela alrededor que va a quedar muy chulo así que bueno antes de encuadernar la parte interior del álbum vamos a pegar ya nuestra espina ¿vale? así que como os comentaba os va a encajar justo en el lomo y tenéis que mirar que la primera marca que hemos hecho de un cuarto de pulgada al principio y la de un cuarto de pulgada al final ¿vale? al lado de las alas quede justo en la hendidura entre tapa y lomo y contraportada y lomo ¿de acuerdo? así que yo lo que he hecho es pegarlo con tacky glue que es mejor que cinta de doble cara porque aguantará más pensad que esto es lo que aguanta toda nuestra encuadernación y las alas las he dejado libres para pegarlas con cinta de doble cara porque habiendo una hendidura y un pliegue pues es más fácil si hay cinta a los lados para que bueno para que no se nos mueva y quede mejor lo que no sé es porque no la he puesto antes y la he puesto después pero esto es indiferente y si queréis hacerlo todo con pegamento también podéis todo con pegamento ahora estas alas van a quedar escondiditas porque vamos a pegar nuestro papel decorado por encima y bueno pues ahora sí que es importante con la plegadera hacer plegar bien todas las páginas para un lado y para el otro con la plegadera para que tengan movimiento y luego cuando abramos el álbum no se nos queden como todas las páginas mirando hacia arriba tiesas y tengan movilidad y bueno pues ahora es el momento de hacer nuestras páginas interiores como os comentaba utilizo la colección Sea Time de Cora Projects es todo prácticamente azul y la verdad que para esta escapada que he hecho cada que es es perfecta porque el pueblo es tal cual estos papeles bueno pues las medidas de las páginas os las dejo también en pantalla con lo de las 6 pulgadas vamos a conseguir sacar dos páginas de la misma hoja ¿vale? muy bien pues a estas piezas que hemos cortado hay que plegarlas por la mitad si media 8 pulgadas y media la plegamos por la mitad que serán 4 pulgadas y cuarto y en centímetros pues la mitad de vuestra hoja que sería pues unos 10,5 aproximadamente esto ya lo podéis calcular vosotras ¿vale? lo bueno es que de una hoja sacamos dos páginas para el álbum y aprovechamos los dos estampados así que uno lo plegamos para un lado y el otro lo plegamos para el otro estamos creando como unos sobres para pegar en nuestra espina esto mismo vamos a hacerlo con cuatro hojas diferentes ya que necesitamos ocho páginas para pegar en nuestro álbum cuando hagáis esto siempre tenéis que tener muy en cuenta los estampados hay algunos que es indiferente por ejemplo estrellas pues es igual el lado que lo cortéis pero por ejemplo el del pueblo pues tiene un derecho en revés por lo tanto hay que ponerlo de una manera en concreta ya lo veis en el vídeo y bueno ya tengo las ocho páginas preparadas antes de nada voy a cortar las esquinas a la espina esto va a permitir que entre mejor el sobre y que quede pues más bonito nos facilita el trabajo así que es simplemente con la tijera cortarle las esquinas a la espina de un lado y de otro bueno pues ahora lo que hago es ponerlos en orden vale para que me combinen bien y bueno ahora os explico un poquito más bueno pues aquí tengo todas las páginas vale que necesitamos para el álbum son ocho páginas y las he puesto en orden porque bueno esta colección es toda azul así que he intentado que combinen y que no pique todo el rato el azul entonces bueno he combinado un poquito con estas marroncitas ahora lo que toca hacer es pegarlas entonces voy a pegar con el tombo mono aqua en mi caso voy a hacer unos bolsillitos esto va a ir de esta manera vale así que vamos a tener que colocar pegamento por aquí y por aquí en toda la espina y pegamento por abajo por arriba lo voy a dejar libre a modo de sobre ¿de acuerdo? así que voy a pegar por abajo primero y luego voy a colocar pegamento en la espina lo puedes hacer también con cinta de doble cara lo que pasa es que no tenéis margen para moverlo por si nos queda demasiado bien pues no tenéis ese margen para mover la página así que es mejor hacerlo pues un proceso un poquito más lento pero asegurarnos de que quede perfecto en este caso por ejemplo que la cartulina tiene el doblez por aquí abajo este lado va a ser el que se engancha aquí a la espina pero luego nosotros podemos escoger si queremos que la tarjeta o foto salga por aquí es decir crear el bolsillo por el lateral o por arriba así que esto ya va a elección vuestra para hacerlo un poquito diferente como este sale por arriba pues este voy a hacerlo por el lado un poquito más Bueno, pues ya he acabado de pegar todos los sobres a la espina Y así de bonita ha quedado Algunos dibujitos sí que quedan al revés Pero bueno, es tan fácil como ponte un papel encima, ponerle la foto y tal Y la verdad es que luego no se ve, no se va a ver así Así que la verdad es que no me preocupa en absoluto Vale, pues la estructura interior ya estaría terminada Mirad que chulo, todo de color azul Y ahora lo único que nos queda es pegar nuestra portada y nuestro lomo Esto voy a hacerlo con Taki Glue, ¿vale? Que casi todo lo hemos hecho con Taki porque se adhiere muy bien a la tela Así que voy a pegarlo con este pegamento Y bueno, pues una vez que ya tengo todo pegado Voy a decorarlo un poquito y os enseño cómo ha quedado Pues mirad, con las decoraciones que trae la colección He recortado algunas formitas y las he pegado He hecho aquí una composición en la portada Y he troquelado pues con un troquel de letras de un abecedario La palabra cadaques Y no quería hacerle mucho más porque esta puerta azul es preciosa Y luego pues le he pegado este colgantito del barco al lomo Y claro, como teníamos nuestro lomo shaker No podía agujerear y poner el eyelet como siempre Así que lo que he hecho es pegar con Taki Glue El cortoncito marrón a la parte de arriba del lomo de la tela, ¿vale? Ya veis el detalle plateado que bien queda Porque además ahora combina con el colgantito Y además combina también con estas esquineras que le he puesto al álbum Y bueno, por dentro no le he hecho gran cosa Vosotros ya sabéis que yo siempre me espero poner las fotos y las decoraciones Pasarle cosas a las páginas Nada, le he hecho una mosquita con una troqueladora a los bolsillitos Esta postal la compré en Cadaques La recorté un poquito y la pegué aquí En la página que os decía que el estampado se ve al revés Que me encanta, es que ya veis en la foto que Cadaques es Como las ilustraciones de la colección Y bueno, simplemente en esta página he cortado con la mano Para que quede rasgado el papel de arena Y le he pegado pues esta casita tan bonita de playa Que venían las ilustraciones de la colección Y bueno, nada más Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Que si os animáis a hacerlo no se etiquetéis en Instagram Que nos encanta verlo Y nada más Como siempre si te ha gustado este vídeo Regálame un like para que yo lo sepa Cuéntame en comentarios qué te ha parecido Si lo vas a intentar hacer Qué te parece este álbum si te ha gustado Y como siempre recuerda suscribirte al canal Para no perderte ningún vídeo Nos vemos en la próxima Te mando un saludo Adiós